¿Pudines están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¡Ay! ¿Qué es esta niña que tiene acá? ¿Cómo están mis queridos pudines? Vengan, 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 que hoy tenemos una invitada, una invitada, perdón, muy especial. Sí, 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 porque ustedes lo pidieron, porque ustedes querían que estén aquí, aquí, ¿en dónde? En La Loca Te Escucha, obviamente. Hoy tenemos a Ana Lobo, así es, nuestra actriz de doblaje, que hace la voz de Aome. Así que venga, venga, vengan todos. Hola, Brenda, bienvenida a La Loca Te Escucha. Vamos a ver si hoy ingresa con nosotros Ana Lobo. Increíble, ¿no? Hoy tenemos a una invitada muy, muy, muy especial. Recuerden que Germán Pastrana es quien realiza las entrevistas. O sea, no realiza las entrevistas, sino que escribe a la gente para que estén aquí en La Loca Te Escucha. Es que a veces las voces, chicos, yo me entrepapelo todo. No sé, ustedes saben que, aparte de que les estoy hablando a ustedes, las vocecitas me empiezan a hablar. Pero bueno, mientras van ingresando, vamos a ver si aparece nuestra invitada de hoy en La Loca Te Escucha. Va a aparecer por aquí abajo. ¡Ana Lobo! ¡Bienvenida a la Argentina! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí, esperándote, estábamos emocionados, estábamos nerviosos. Yo decía, Alma, vení, Ana Lobo, la escucha. ¿Y ahora qué hago? Es que uno se pone nerviosa, estas cosas, ¿no? No, no. Imagínate. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mucho gusto en saludarte, mucho gusto en conocerte además. Y aquí estamos para platicar un ratito. ¡Qué bueno! Ahí se está subiendo gente. Dice, hola, Ana. ¡Wow, me muero! Dice, ríjate. Estoy nerviosa, Anita. Yo, tú, y ustedes están nerviosos. ¿Qué es la gente que está en la pantalla? Imagínense. Bienvenida a la Argentina. Y porque uno es así, uno se pone nervioso cuando ve a grandes artistas como ustedes. Que tienen que ir a la trayectoria. Cuéntame, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Ay, pues complicado. Un poco complicado. Este, ya va mucho tiempo. Este, yo creo que todos estábamos con la idea de que iban a ser 15 días. Y, pues, no, fíjate ya cuánto llevamos ya. Yo creo que se nos va para fin de año y lo que se nos acumule. Es muy probable. Este, muy complicado. El encierro es desesperante a veces. Este, pero ni modo. Tenemos que seguir. Trabajo, de repente, aquí desde casa. Pero también he tenido que empezar a salir con todas las medidas de seguridad posibles. Porque, pues, ni modo. Los gastos siguen. Todo se acumula. Y tenemos que seguir funcionando de alguna manera. O sea, que ahora están abiertos los estudios. ¿Están? ¿Alguna? Sí, hay estudios que se puede hacer grabación remota. Yo no tengo un estudio en casa que acepten todas las empresas. Entonces, voy a las empresas. Ah, pero vos tenés tu propio estudio a través de la pandemia o ya tenías tu... Ah, no, nada, nada. No, no, no. Tengo uno que me prestó una empresa. Pero, obviamente, solamente para ellos. No puedo hacer uso de él para otras. Entonces, te comento. Mejor voy a donde me solicitan. ¿Verdad, verdad? Claro. ¿Y no pensaste? Porque la mayoría están armando su propio estudio en casa. ¿No pensaste en armarte uno o es un poquito...? Justo ese. Justo ese. Es complicado. Si soy honesta, es complicado. Es caro. Y, pues, no. Tal vez después, por lo pronto, no. No, bueno. Está bien. Mientras se pueda ir. Y, bueno, con todos los cuidados necesarios. Porque la mayoría ya como que le está perdiendo este sentido de decir, Nah, esto es una mentira de todos. No, ¿no te pasa? Sí, claro. Hay gente que tiene la conciencia y se nota. Pero hay otros que dicen, ay, no pasa nada. Entonces, no. Es justo eso es lo que se prolongue toda esta situación. Pienso. Claro. Entonces, cuidarnos todos para que esto sea rápido, acabe pronto. Y estemos viviendo como vivíamos hace algunos meses. Ojalá. No sé si como vivíamos antes, pero vamos a tratar ahí de moldearnos un poco. Claro. Así que. Acá dice, Anitta, estás muy linda. Y sí, se vino. Muchas gracias. También va a hacer eso. Muchas gracias. Dice. Sí, después de ella viene Enzo. Chicos, no se preocupen. Pero ahora estamos con Ana, ¿no? Me vengan aquí. Cuéntame, Ana, ¿cómo arrancó tu vida en el doblaje? ¿Por qué elegiste esta carrera del doblaje? ¿Vos sos actriz? Bueno, arrancó justo antes de que estudiara actuación. Porque tengo un tío que es actor y empezaba a dirigir doblaje. Entonces, alguna ocasión, en una comida familiar, estábamos, este, alguien prendió la televisión y dijo, ay, ese soy yo. Entonces dijimos, ¿cómo que eres tú? Porque no sabíamos mucho. Ya me explicó cómo era. Y le dije, oye, yo quiero. ¿Cómo puedo hacerlo? Y me dijo, bueno, primero, pues, tienes que ir a una empresa para que te entrevisten. Entrevisten, perdón. Y depende de lo que te comenten. Entonces, ya ves en dónde puedes estudiar actuación. Porque es la base del doblaje. Obviamente, es una rama, de hecho, de la actuación del doblaje. Entonces, fui, me entrevistaron. Me dijeron que sí, pero que mientras llegaba mi turno de hacerme una prueba de voz para ver si funcionaba o no, me capacitaré. Entonces, fui a una escuela de actuación y empecé a la par con talleres de doblaje. Y fue así como comencé. ¡Buenísimo! En noviembre van a ser 23 años. ¡Uy! ¡Un montón! Acá dice... ¿Muchos de...? ¿Sí? Sí, sí. Acá dice, me muero si dice abajo. Entonces lo digo. Sí, así se entere. Arrémalo. ¿Qué pasaría si dice abajo? ¿Qué pasaría? Probamos. ¡Y lo ya está! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Me rompí la pierna! ¡Ten cuidado! ¡Y el cuello, el cuello! Estoy viviendo para estos chicos. ¡Guau! Pues el abajo nos perseguirá para toda la vida y está fabuloso. No me importa, no me importa. Está muy lindo. ¿Has conquistado con tu voz? No sé. Fíjate que no sé si conquistar, no lo creo. Pero curiosamente me han identificado en la calle. O sea, me han... Por las voces que me han dicho... ¿Tú eres la voz de Ahome? Y yo, sí. Entonces es algo fantástico. Conquistar no, pero que me identifiquen, sí. Y está maravilloso. Es muy bonito. Claro, ¿te imaginaste llegar a tanto de todo esto? ¿Te imaginaste que vos fuiste porque viste a tu tío que lo hacía y de repente llegar a ser Ahome, un personaje muy importante para muchos fans que están aquí conectándose? No, nunca me lo imaginé. Honestamente no. De hecho, hay actores que llevan muchísimos años, tal vez hasta más años que yo, y no ha habido un personaje emblemático, uno que te dice y que la gente los identifique por el personaje. Ahora con redes sociales y que todo ha cambiado un poco, sí. Pero a pocos les pasa y tenemos la fortuna de que un personaje, por un personaje, la gente nos identifique y además nos quiera. Y se identifique con lo más porque te dicen... Yo pienso que me ha pasado lo mismo. Oye, no se está cortando. Ay, yo estoy muy bonito. Ahí vamos, ahí vamos. Se nos está cortando por momentos. No sé si es el... Yo te... No sé tú a mí. No pagaste el internet. Hola, hola. Yo te dije, Ana, hoy teníamos que pagar el internet. Pero yo sí lo pagué. ¿Ahí me escuchan? Ya no sé si me escuchan. Así que... Ahora sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu primera experiencia en un casting? ¿Cómo, perdón, me podés repetir? Se me cortó la... Está yendo. No sé qué hacer. Ahí. No sé, no sé. Ahí ya me escuchas. Yo ya a ti. Ahora sí, ahora sí. Te preguntaba, ¿cómo fue tu primer casting a la hora del doblaje? ¿Cuál fue? ¿Te acordás del primero primero? No. Primer casting no me acuerdo, pero de los primeros castings que hice fue para Malcolm del Medio. ¿Conocen esa serie? Sí. Ah, bueno, pues yo hice casting para Malcolm, para el niño. Pero supongo que el cliente proyectó, tenían la idea, obviamente, de que iba a durar muchísimos años. Entonces se fueron por un niño. Y qué maravilla porque creció junto con él el personaje. Claro, pero que fue de los primeros, fíjate. No te mentiría si te dijera que me acuerdo de los primeros castings. Sí me acuerdo de alguno, pero ni siquiera recuerdo el nombre de la serie. ¿Para qué te voy a mentir? Pero no. Claro. Que recuerde yo el primero. No, perdón, pero no. Muy bien. Y, ¿te imaginaste vivir del doblaje o aparte del doblaje haces otras cosas? No, no, solamente doblaje. Y, pues, en un inicio, pues, llegué con todo. O sea, yo dije, sí quiero hacer esto. Y sí, sí lo proyecté como vivir de él. Y para la gente que quiere hacer doblaje, ¿qué le recomendarías? Porque hay muchas, hoy en día hay mucha gente, ¿no? Que está ahí, distanciando el terreno del doblaje. Así es. Pues, en primer lugar, estudiar actuación. Que tengan esa base porque es absolutamente necesaria, importante, fundamental. Y entonces ya después especializarse en algún taller o curso de doblaje. Muy bien. Y vos seguís preparando tu voz. ¿Cómo haces, cómo manejás el tema de la voz? Porque me imagino que hay personajes que te deben dejar la garganta hecha. Algunos con algunos gritos. Porque, bueno, finalmente hay que saber modular la voz. Justo eso. Saber colocarla para no lastimarte. Es una de las cosas que te enseñan a la hora de actuar. Saberla impostar para que no te lastimes. Sí hay muchos muy complicados gritos. Que sí dices, bueno, y se repiten. Todavía quedaran a la primera y te dicen, no, saturaste. No, te falta un poco. Híjole, dura más. Entonces, ni modo, una y otra y otra. No sé si es un poco complicado esa parte. Claro, sí, sí. Porque me imagino estar ahí en el momento. Y si le pusiste toda la emoción y te mandaste un grito que se te jodió las cuerdas vocales, ya está. No me grabas más. Sí, claro. ¿Y qué es eso? O vas un poquito... Sí, vas un poco lastimada de la garganta. Y dices, ay, no pasa nada. Y justo en ese momento o ese día te toca hacer un personaje muy gritón. No, al siguiente... Ay, no puedo hablar. Ni modo. Gájense el oficio. ¿Te ha pasado quedarte disfónica totalmente por un personaje? No por un personaje. No, no, no por un personaje. Pero sí me ha tocado que tuve que dejar de trabajar como una semana o poco más. Porque no, no podía, no hablaba, no hablaba. ¡Wow! La única manera de recuperar la voz es descansando las cuerdas. Entonces, hablar lo menos posible para poder seguir. ¿Y pudiste? Sí. Viste que las mujeres no pueden, ¿eh? Las mujeres les gusta hablar mucho, hablar, hablar. Claro, entonces... No, imagínate con hijas. A la hora de, ¡háganme esto! O regañarlas, no. Pero entonces, no puedo gritar, ¡ay, púdenme! WhatsApp. Ándale, sí, buena idea. Claro, sí, sí. Acá dice, hola, Ana, ¿me puedes saludar con la voz de Aome para Lía? Hola, Lía, ¿cómo estás? Soy Aome Higurashi y te mando un beso muy grande. Bueno, ¿fuiste así a eventos también de ánimo y esas cosas? Sí. ¿Dónde fuiste? Aquí en México, a varias ciudades, este, varios estados, en su ciudad de ese estado. Y en Sudamérica ya tuve oportunidad de visitar Perú, pude ir a Ecuador. En Centroamérica me tocó ir a Nicaragua, también Guatemala. Van dos veces que voy a Guatemala y es muy bonito. La gente es súper linda. Son los lugares a los que he tenido oportunidad de visitar. ¡Qué lindo, Guatemala! Muy bonito, sí. ¿Te gustó la comida de allá? ¿El paisaje? Cuéntanos un poco de Guatemala, que uno que es pobre, no sé, cuándo hay. No, 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 en algún momento. Tú hasta el propósito, haz tu ahorro y verás que se puede, todo se puede. Es muy bonito, me impresionó mucho que hay mucha neblina, porque finalmente está entre montañas, sobre todo la ciudad. Entonces, era de que vamos a ir a tal lugar, hay muchísimo tránsito, recuerdo eso. Entonces, está más o menos cerca, pero nos vamos a hacer mucho tiempo, porque íbamos rodeando las montañas. Entonces, y me acuerdo mucho que había muchísima neblina. En la ciudad de Antigua, está hermosísimo, muy bonito, muy, muy bonito. La comida es muy parecida a la mexicana. Entonces, fue así de, ¡ay, qué rico! Y de verdad, no, no, no. Por fortuna, todos los lugares que he ido, me ha gustado la comida, porque de repente, como que es un miedo de, ¡y si no me gusta! ¡Y si no me gusta! Y luego no sé cómo se llaman las cosas, por ejemplo, usamos mucho, aquí el platano macho se come guisadito, y también a los lugares que fui, pero obviamente con nombres diferentes, pero a la hora que te lo daban es, ¡ay, platano macho! ¡Ah, es esto! Muy rico, muy rico, de verdad. ¡Qué lindo! ¿Y te has traído muchos recuerditos? ¿Los fans te regalan cosas? Sí, muchas cosas, me hacen dibujos fantásticos, me han dibujado a mí, y me han hecho muchos favores, porque de repente digo, ¡ay, que me dibujaran como de verdad soy, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, son buenos conmigo, y me dibujan bonita, y obviamente los dibujos de Aome, de otros personajes que he interpretado, también me han regalado, muy, muy lindos, figuritas, cartitas, ¡ay, los dulces! Entonces, yo sí, hay algo que me fascina, cuando voy a un lugar que me regalen el dulce típico, ¡chocolates de ahí! ¡No, ¿sabes? ¡Ay, qué horror! Por favor, una bolsa de chocolates para la próxima, cuando venga a Argentina, Aome, por favor. ¡Por favor, por favor! ¡Ah, el dulce de leche! ¿Probaste el dulce de leche de Argentina? No he ido, nunca ni lo he probado, o sea, no he... ¡Qué horror! No, entonces, tenemos un compromiso, es decir, algún día voy, ya saben, tienen que regalarme para probar y decir, ¡uy, delicioso! Claro, tienen que regalarle chocolate, dulce de leche y un mate, que el mate es tradicional, acá. ¿Tampoco el mate probaste? No, tienes un compromiso conmigo, ¿eh? Ya está, me dijo, prometo. ¿Ya hablaste? Por favor. ¿Ya hablaste? Ahora cumple. Para mí. Acá dice, quiero un saludo con la voz de Kagome para Marlene Porfis. ¿No será? ¡Hola, Marlene! Sí, bueno, es que en japonés es Kagome. El asunto es que se lo cambió, se cambió a la hora que lo estábamos doblando porque el director comentó que sonaba un poco escatológico. Entonces, había de hecho dos opciones, Aome y Kaome. A mí me gustaba Kaome porque era como más parecido al Kagome. Entonces, se optó por Aome y es por lo que le decimos Aome. Pero pues yo, por ejemplo, sí le digo Kagome a la hora que estamos en algún lugar. Y como que se sienten, les gusta que sepa el nombre en japonés. Y pues la verdad sí, ¿no? O sea, quiere decir que conoces un poquito el anime. En realidad, y no nada más es de, ay, sí, lo hice y nada más, ¿no? Sí, conoces un poquito. Bien, bien. Hiciste la tarea de estudiarlo. Claro, de verlo. Uy, perdón. No, no le dimos el saludo a Marlén. Perdón, perdón. Aquí. Hola, Marlén. Soy Aome Higurashi. Y desde la época antigua te mando un... ¡Abajo! Tengo que hacer la entrevista. Dicen acá, ¿qué es lo que más adoras de Aome? Ay, todo, todo. Me gusta mucho que desde el inicio supo que había cometido un grave error queriendo ayudar. Finalmente terminó rompiendo la perla en miles de pedacitos y asumió su responsabilidad y dijo, pues yo les voy a ayudar. O sea, dejó todo. Ya parece que a mí mi mamá me iba a dejar irme a quién sabe dónde, por qué sabe cuánto tiempo. Pero bueno, a ella la dejaron. Y sí, me gusta mucho, me identifico mucho con ella porque soy igual así como de, ay, bueno, está bien, la regué, ahora tengo que componer las cosas. Entonces, sí, me gusta mucho que enseñó finalmente a Inuyasha a conocer el verdadero amor. No fue la clásica de, ay, lo veo y me enamoré. O sea, no, fue todo un proceso, fue todo un proceso y se ganó el cariño a la buena. Esto también me gustó muchísimo, mucho, mucho. Y creo que la manera en la que se hacen amigos y tienen esa conexión, porque a cada uno tuvo una situación complicada y esa situación complicada los unió, es muy bonito, pienso. Además de que maneja valores muy lindos. La cultura japonesa de por sí está llena de valores y es lindo conocerlo a través de un anime. Claro. Y también tiene mucha disciplina, ¿no? Esos son muy disciplinados. Sí, sí. Desde muchos. Sí. Sí, yo tuve oportunidad de viajar a Japón hace tres años casi. Y es increíble, ¿eh? Sí. A mí me impresionó mucho, pues sí, la manera que tienen, lo honrados que son, porque les voy a contar algo rápido. Fuimos a Puroland, que es la tierra de Kitty. Entonces, andando por allí, de alguna manera, seguramente saqué mi celular y se me cayó un billete. Creo que era de, no me acuerdo si mil o dos mil yenes. Entonces, obviamente, escuchábamos voces y, pues, ¿para qué volteas? Obviamente no entiendes nada. Hasta que la chica llegó y me tocó el hombro. Claro. El billete en las manos y me hizo una como no reverencia, o no sé si se puede decir así, dándome el billete con sus dos manos juntas y entregándomelo. Y así de, ¡oh, gracias! O sea, ya parece que en otros lados. Ajá. No, igual que en México. Entonces, yo estaba diciéndole gracias, este, arigato, arigato. Y ya la chica fue muy amable. Igual despidiéndose dije, ¡qué maravilla! O sea, ellos tienen la cultura de, no, no, no lo, no me lo gané yo, no es mío. O sea, todos lo ganan y respetan y eso está maravilloso. Eso es de las cosas muy lindas que tienen ahí. Imagínate, acá si se te caía esos dos mil. No, iba a ser así, se agarraron la plata y se llevaban a él. Se puso con ella la plata. Yo no, no, ¿quién sabe? No, y tenía el billete en la mano, yo, no, nada que ver, ¿eh? Esto recibe lo que ganaron. Mucho que aprenderles, la verdad es que mucho que aprenderles. Sí, acá piden puros saludos. Vamos, esperen, chicos, que encima en Instagram, que se puso nuevo, los pierdo. Tal vez ya lo había mencionado de alguna vez, pero ¿por qué algunos capítulos de Nero y Yaya no los doblaste? Ah, sí, bueno, pues resulta que fueron cerca de 24, 26 capítulos y no pude seguir doblando porque Nero y Yaya ya estaba al aire. No se pudo que me esperaran, yo perdí un bebé, entonces tuve que ausentarme dos semanas y resulta que a las dos semanas, justo en el momento en el que ya iba a regresar, me dio varicela, entonces, sí, fue así de, pues te guardas otro ratito, y fue por eso, fueron esos veintitantos capítulos que me tuve que ausentar. Me dijeron, no te preocupes, entendemos la situación, porque en ese momento en producción había una mujer que entendió absolutamente bien mi situación y dijo, no se le va a quitar el personaje, pero tenemos que buscar un refuerzo porque está al aire, no se puede detener, y el compromiso es en el momento en el que tú puedas regresar, te devolvemos el personaje. Y así fue, es por eso que... Eso estuvo bueno, porque por lo menos te respetaron tu lugar y no fue por algo, así que está bueno. Déjame la cámara ahí, que se te ve mejor. Porque si no, me veo tus ojitos. Ok, ok. Estamos en plena producción, chicos, acá. Acá dice Germán, Ana, ¿podrías hacer un saludo para mí? Y como hombre, también para mis hermanas que cumplen años, Noelia y Melina. Ok. Melina y Germán, ¡feliz cumpleaños! Noelia y Melina, ¡muchas felicidades! Soy Jaume Higurashi, les mando un beso muy grandote. Y también para sus hermanos Germán. ¡Adiós! Acá dice, ¿cómo hablaría Ome con el personaje novita de Doraemo? Gracias por mi pregunta, señorita Ana. No conozco ese anime, perdóname. Entonces no tengo idea, perdón, si no. Ni idea, pero bueno. Acá dice, Ana, ¿me podrías saludar con la voz de Aome? Y se me fue. Amado. Vamos a tener que hacerlo general, chicos. Sí, yo creo que sí. Para que puedas leer más saludos. Claro. Pregunten, chicos. Tenemos acá a Ana y no le preguntan nada. Por ejemplo, no sé. Te gustan flores, te regalaron flores. Estamos en plena primavera acá. Por ejemplo. No, no. Fíjate que no. Tristemente, no. Te das cuenta. Ni flores le te dan esto. No. 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 No, ni modo. Tal vez el siguiente año. Mira, aquí yo estoy leyendo una que dice. Ana, ¿también apareciste en la serie de Pokémon? Sí. También aparecí en la serie de Pokémon. Ajá. Me tocó hacer a May de Pokémon, a Richie de Pokémon, y me tocó hacer el único capítulo en el que los Pokémones han hablado, que se llama Los Pokémones en la Isla de los Pokémon Gigantes. Creo que así es. Y sea Charmander. Es como si hubiera sido la voz pensamiento de Charmander. Pueden verlo en Netflix. De hecho, está ahí el capítulo, obviamente. Qué lindo. ¿Cuál es tu personaje favorito, dicen aquí? Vamos a hacerle así. ¿Cuál es cinco personajes favoritos? Porque yo sé que los actores de doblaje siempre dicen, no, a mí me gustan todos porque yo soy de todos, pero siempre hay cinco que rodean su vida. Sí, pues definitivamente a Ome Higurashi. A Ome Higurashi me ha dado muchísimas cosas lindas, muchas, muchas cosas. Entonces, yo, como les digo, cuando estoy en algún lugar, yo sé que estoy aquí gracias a Ome, ¿no? Otro personaje que me fascina es Cintia de Malcom, el del medio, aunque salió pocas veces en la serie, pero me fascina. Es un personaje muy lindo. Otro que me gusta mucho es Gaz de Invasor Sim. No sé si lo conoces. Sí. No sé por qué se terminó. Bueno, acá no sé si la sigue pasando, pero era muy buena. A mí me divertía un montón. Salió la película, de hecho está en Netflix también, la película de Gaz, de Gaz. Ajá. Invasor Sim. Y ahí sale un poquito más ya el personaje de Gaz. Otro personaje que me gusta mucho fue... Ay, se me fue. Es que le cambiaron ya a Toru. En Calle Unchinchán soy Cosmo. Es uno que me fascinó porque Shin-chan se la pasaba molestándolo todo el tiempo, entonces el otro pobre era así, ¡ya, déjame en paz, por favor! Era muy lindo ese. Y otro que me gustó muchísimo interpretar fue... Bueno, salió apenas y ya es de mis favoritos. Se llama Naoko, la niña dinosaurio. No sé si la han visto, también está en Netflix. Es maravilloso. También es de los creadores de Crayon Shin-chan. Es muy buena esta serie. Y es como para iniciar a los niños en el anime. Y a los adultos también nos divierte muchísimo. Esas son... Yo creo que son... También... No sé si vos te acordás de la serie de Connie-chan. ¿La viste alguna vez, Connie-chan? No la vi, pero sí. Sí, me acuerdo. Yo hice a la hija de Iván. Hice a la hija de Iván, sí. Sí, sí, sí. Es buena que estaba esa serie. Yo me mataba de risa con Connie-chan. Y era divertidísimo ver cómo la doblaban. Era muy divertido porque se les ocurría tantas cosas. Bueno, pues ya que la ven terminada, se pueden dar cuenta de todo lo que se les ocurría. Era muy divertido, sí, claro. ¿Estuviste vos en las grabaciones esas? Digo, escuchando, aparte de hacer de Anita, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque me gustaba mucho ver trabajar a mis compañeros. Antes era maravilloso el doblaje. Bueno, sigue siéndolo. Pero era maravilloso ver el doblar a... Eran varios actores los que estaban en un mismo momento. Había un tipo de viga de equilibrio. Y estaba el... Era el atril y enfrente la pantalla. Entonces, en sala, que eran grandes, te daban oportunidad de hacer sala. Así se le dice. Ver, trabajaron los actores para saber cómo era, qué se tenía que hacer, conocerlo a través de ellos. Entonces, yo hacía sala. A pesar de que ya empezaba a trabajar y todo, a mí me gustaba mucho. Ver a Alfonso Obregón trabajar era algo maravilloso. Y digo, era porque ya no hay chance de verlo en sala. Entonces, conocer y aprender de él, de Humberto Vélez... No, hay muchos que yo me quedé maravillada y que agradezco mucho haber podido aprender de ellos. Porque fue fantástico, de verdad. Claro. ¿Cómo ves ahora el mundo del doblaje para los nuevos, no? Porque no van a... No sé si van a tener esa oportunidad de ir y observarlos. Porque ya como están todos ya, algunos ya tienen su propio estudio en casa. Son muy pocos los que van a los estudios reales. Entonces, ¿cómo te imaginas vos eso? Pues, por lo pronto sí está complicado. Pero te digo, yo espero que en algún momento se vuelva una normalidad. Como dices, va a ser nueva, pero ojalá. Lo ideal sería que fuera a lo que éramos antes. Pero sí se sigue dejando... Bueno, no sé ahorita. Hasta antes de toda esta pandemia, sí te dejaban verlos. Pero no dentro con ellos, porque ya se graba un solo actor en cabina. Ya te puedes quedar con los ingenieros y allí en alguna sillita o paradito. Viendo cómo trabaja el actor que está. Sí, uno aprende mucho más viendo, ¿no? Que aparte de la práctica diaria. ¿Cómo vos practicaste diario así? ¿A través ya directamente trabajando? ¿O cómo ibas practicando para llegar a desarrollar bien tus personajes, no? En doblaje, bueno, a la hora que estabas con el taller, pues te dejan tareas en las que tienes que escucharte, ponerte en una esquina de tu cuarto, leer, y entonces te escucha tu voz. Es algo maravilloso. Un día hazlo y vas a conocer cómo suena tu voz en realidad. Ese es uno de los... Te dejan ejercicio de dicción, de hacer cambios de voces, interpretar diferentes personajes, diferentes edades. Es como puedes practicar. Y ya estando en cabina, como te digo, haciendo sala, aprendes muchísimo. Aunque no os lo parezca, aprendes mucho. Porque te fijas en cómo, a pesar de que un actor en televisión puede hacer uso de su cuerpo, ves su cara, ves su rostro, y te das cuenta de si está enojado o feliz con solo verlo. Acá no, acá la voz es lo único con lo que puedes hacer llegar un sentimiento. Entonces, te fijas qué es lo que hacen los actores, de qué manera gesticulan, y aprendes muchísimo. De verdad, es maravilloso ver cómo lo hacen, y era más bonito todavía. Acá dice, ¿alguna anécdota graciosa en los sets, o algún capítulo que costara mucho? De Inuyasha, sí, como no. El japonés de por sí es complicado. Sí, porque hablan todo. Y honestamente, la sincronía del japonés no es la ideal, ¿no? No. Entonces, a la hora de tener que sincronizar, y en un idioma que no entiendes, y que además el ritmo es muy distinto, es bien difícil, hasta que empiezas como a conocer un poquito más del personaje. Entonces, claro que fue súper complicado de, no, otra vez, y no, otra vez. Y luego, por ejemplo, a Ome se la pasaba todo el tiempo como con el ánimo arriba. Todo el tiempo era enojada, arriba. Triste, pues de todos modos era como contenida con rabia. Contenta, pues igual, arriba, arriba, arriba. Todo el tiempo la emoción. Cansa un poquito, pero pues es padrísimo a la hora que te dicen, claro que sí, ya quedó. Y más ver el resultado, pues está padre. Con Inuyasha, un capítulo que nos seguimos riendo cada que se menciona, es cuando se beben, o respiran el veneno en la montaña, y terminan cantando la canción de Mesa, 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 que más se apagada. Mesa. Sí. Fue este, pues muy simpático, creo que se le ocurrió al operador, al ingeniero de audio. Claro, porque en esa época estaba muy famosa. Estaba de moda. Sí, entonces dijimos, ¿y qué canción cantamos como para que se vea y quede a ritmo? Y dice el ingeniero, ¿y por qué no ponen la de Mesa que más se apagada? No, ¿qué? Y quedó. Entonces fue, fue muy padre. Sí, igual es el capítulo de Panaberto Pecopón, yo no me acuerdo, ahí sí no me acuerdo, a quién se le ocurrió ponerle ese nombre, pero todo el mundo es, Panaberto Pecopón. ¡Ah, claro! Sí, sí. Porque el capítulo es muy bueno, sí. Lo bueno de poder traducirlo, ¿no? A su estilo y poder moldear todos los capítulos. Sí, justo eso. La adaptación, pues, es bien importante. Y se logró, creo que se logró porque a la gente sí le gustó, ¿no? O sea, pues sí, es que de por sí, un producto bien hecho te da esa oportunidad, ¿no? De disfrutarlo, de entenderlo, y de a la hora que lo haces hacerlo con gusto. Y pues obviamente eso sucedió con Hino Yasha. Acá dicen, ¿cómo fue doblar a Mokuba de Yu-Gi-Oh? De Yu-Gi-Oh, sí, Mokuba de Yu-Gi-Oh. Pues fíjate que al principio cuando conocí a ese personaje, hasta el director creíamos que era niña, porque tiene el cabello largo. Pero bueno, por fortuna, en el mismo capítulo nos dimos cuenta que era niño. Y pues fue muy lindo, pero también como traumático, porque al pobre niño se la pasan secuestrándolo todo el tiempo. Es el if. ¿No viste mi nombre del if? No. Pero ese me gustó también mucho. Es un personaje que a la gente le gusta muchísimo también, y a mí también. Mokuba es de los que más recuerdo también con mucho cariño. Claro que sí. Bien. Acá dicen, ¿has escuchado noticias para el doblaje de Hancho? No, yo chicos con el japonés no, chicos. Bueno, ya sé, ya sé de cuál hablan. No, no he oído nada. Pero mal. No podemos decir, este, nada de ningún asunto. Y pues no, en algún momento, si se sabe, este, obviamente, se sabrá por redes, estén pendientes, es lo único que les puedo decir, porque no sé nada, nada, nada. No sé nada, dice. Nada, nada. No sé nada. ¿Qué personaje aún desea doblar? Dicen aquí. ¿Qué personaje qué? Aún desea doblar. Aún desea doblar. Ok, este, pues me encantaría, ahora que sí ya es un hecho, la continuación, o por decir así, la secuela de Inuyasha, que es, Anyo No Yashanime, pues estaría increíble que me tocara ser a Ome como mamá, imagínate tú, pero pues, por lo que se ve, a Ome no sale. No sabemos qué pasó, al parecer, la hija, porque tuvo una hija con Inuyasha. ¿Cómo la ves? Atrevida. ¿Cómo ya te atreves? Te van a decir las demás, no suertuda. Este, pues si tuvieron una hija y se llama Moroja, esta serie al parecer va a tratar de las hijas de Inuyasha y Aome, y de Seshomaru, no sabemos con quién, tiene gemelas, Seshomaru. Entonces, me encantaría, si llega a México, y sale a Ome, que me tocara, pero, pues yo no, no sabemos. Primero, lo primero, primero, que se haga doblaje, segundo, que llegue a México, y si llega a una empresa, que me, que me llamen a, y otra que sí salga, que no sabemos. Mínimo que salgan. No sabemos qué va a pasar. No sabemos, así es, pero me encantaría volver a doblar a Ome. Ay, muy bien. Acá dice, si vas a estar en la película, de Inuyasha. ¿Qué era algo? ¿Película? De Inuyasha. Sí, parece que sale una película. Hay tres películas de Inuyasha, pero ya están dobladas, esas, fíjate lo que te comento, esas se fueron para doblar en Venezuela. Ah. Entonces, ya están dobladas el español, y pensamos que al cliente, al parecer, ya no le tiene por qué interesarle, que se vuelvan a redoblar. En caso de que sí, pues está bien fantástico. Claro que me gustaría, imagínate. Acá dice, Ana, ¿podrías saludarme con la voz de May de Pokémon? Para Cris. Hola Cris, soy May de Pokémon, y aquí con Ash, te mando un beso grande, y con mi Pokémon Torchic, yo te elijo. Muy bien. Acá dice, todos sospechamos con quién tuvo hijas. Todos sospechan, sí, con Rin, o Lin, este, Seshomaru, pero hay que ver, nos podemos llevar sorpresas. No sabemos. Lo más, este, lógico, por decir así. Y sí. Ana, ¿puedes mandar un saludo con la voz de Flor? Para Claureni, Claureni, ahí está. ¿Dice Flor o Flo? Flo, perdón. Flo. Mi dilexia, chicos. ¿Para quién, perdón? Para Claureni. Hola Claureni, yo soy Flo, de Flugols. Encontramos, preguntamos, a donde quiera, que vamos. Muy bien. Acá Sexopedia, te dice hola, hola. Hola. El doblaje venezolano, bueno, ¿me saludarías con Naomi, para Catita? Hola, podrías, vamos a nombrarlos, para Catita, Ana, yo te los nombro, Catita, Ana, ¿quién más? ¿Quién más quiere? Hola Catita, hola Ana, hola Tati. Cami. Hola Cami. Hola Leandro. Y para Grider, un saludo de... Y les mando un beso desde la época antigua. Y a todos les toca un... ¡Abajo! Bueno, chicos, no salgo más porque me voy a seguir golpeando. Ok. Es impresionante cómo cambia la voz, sí, sí, es pura práctica, chicos, ¿no? Sí, sí. Oye, vi hace rato que me preguntaban, Germán me preguntaba que por qué al inicio de la serie, a Ome le decía a Inuyasha, siéntate, ¿y por qué se cambió la voz? Pues porque sí, ozowari, que es la palabra en japonés, significa, la traducción literal es, siéntate, pero también el director dijo, es que no se sienta, o sea, ¿cómo le dice siéntate? Y no se está sentando, entonces tenemos que pensar en una palabra que vaya acorde con lo que le pasa, ¿qué decimos? ¿qué decimos? Y creo que a él fue el que se le ocurrió decir, pues di abajo, y se quedó el abajo, entonces fue por eso que se cambió. A ver, bueno, siguen pidiendo saludos todos, cuéntame, ¿tu familia también hace doblaje? ¿qué piensa tu familia cuando decidiste esta carrera? Pues en ese entonces, pues mi papá me dijo que sí, que si a mí me gustaba, sí era, pero pues obviamente que lo hiciera bien, Porque era algo a lo que me dedicó, entonces espero no estarle quedando mal, y de mi familia, pues sí, este, mi tío, te digo que es esposo de una de mis tías, hermana de mi papá, este, mi tía, ella, su esposa, hace doblaje, y mis primos, sus hijos hicieron cuando eran pequeños, de hecho son los hermanos de Malcolm, Riz y Dewey, entonces ellos son los que han hecho doblaje. Buenísimo, ¿y te imaginas así hacer otra cosa fuera del doblaje? No sé, un teatro leído, me encantaría, el asunto es que todo esto se requiere muchísimo tiempo para los ensayos, y yo vivo muy lejos de la Ciudad de México, estoy como a hora y media, entonces el hecho de los ensayos, todo lo que implica preparar una obra de teatro, sí me lleva bastante, y es por lo que me he detenido, y no he podido hacer, entonces te digo, primero vamos a volver a la mejor normalidad, y ya veremos cómo se va retomando todo. Bien, acá dice Ana, pregunta personal, ¿odiaste a Kikio? ¿Qué creen que no? ¿Qué creen que no? De hecho, a mí el personaje de Kikio me gusta muchísimo, porque ellos se querían muchísimo, el que llegó ahí a meter la pata, como decimos acá en México, fue Naraku, pero el personaje me gusta mucho, de hecho se me hace súper linda, y finalmente, Aume es reencarnación de Kikio, y el personaje me gusta mucho, me gusta mucho desde el físico, la animación de Kikio, se me hace muy linda, entonces, no, no la odio, y cuando se dieron un beso, fue así de, a ella sí la besó, a mí no, ¿cuánto capo lo que vengo? Sí, exactamente, o sea, ¿qué te pasa? Y me estaba aquí luchando por ganarme tu cariño, soy buena onda, te ayudo, estoy, pasas clases, dejo a mi familia por ti, y tú me dices, ¿qué has con esa? No te pases, o sea, ¿no? ¿Qué injusto? Típico de hombres. Justo eso, oye, será aquí, en Japón y en Argentina. En todo el mundo. En todo el mundo. Kikia, pregunta, ¿has doblado grosería? Dicen aquí. Últimamente, como que se deja un poco más, pero también, bueno, sí las he doblado, pero para que al final le pongan el... Pero sí se pide que se graben para saber en dónde poner el sonidito, pero sí, sí las he grabado. ¿Te tocó interpretar a una super heroína? No. Espero que algún día... Que inventen muchas más. Tiene que ser villana, como yo. Eso sería maravilloso también. Sí, claro que sí. Sí, claro. siempre la misma historia, ¿no? Sí, siempre se casan, tienen hijos, son felices, no va. Con eso. ¿Traes una playera de México? Sí. ¡Hola! Muy bien. Súper bien. Y original, ¿eh? No la escucha. Ok. Acá, Ana, por favor, un saludo para mí. Es Estefi, mi nombre. Estefanía. Perdón. Hola Estefanía, te mando un beso. A mí me mandan a él, chicos. ¿Qué personaje de anime te enamoró, dicen acá? Aome. Aome, la que te comento, que se llama Naoko Gauko, la niña dinosaurio, es fantástica, me encanta, de verdad. Yo creo que todos, finalmente como que cada uno vas dejando un poquito de ti, eso pienso yo. Tienen tu esencia, tienen algo de ti que sentiste en ese momento, que tuviste que fingir en ese momento, porque imagínate que estás sumamente triste, algo te está pasando y te tienes que carcajear. O al revés, ¿no? Que tienes que estar triste y tú, te acaban de contar un chiste buenísimo. Entonces, todo eso, dejas un cachito de ti en cada personaje y eso está súper padre. Está genial. genial. Bueno, cuéntame, y ahora se me perdió la pregunta, pero, ah, eso, ¿has doblado? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? O sea, ¿alguna escena? Claro que sí. O sea, fuerte. Y hace muchos años, muchos años, llegó un paquete, llegó un paquete de películas de ese tipo. y me tocó hacer una, pero mi voz, mi voz en ese entonces registraba muy pequeño. Entonces, me dijeron, le tenemos que dar una muy jovencita porque si no esto va a parecer el que abuso infantil. Pero sí, hace años y ahora pues en escenas que están así en pleno apabacho y ya sabes. Sí, sí me ha tocado. Y es verdad que te dan chupitos. ¿Cómo? Chupito, chupito. Bebida, bebida alcohólica mientras grabas eso. No, no me quieras hacer la gente que me dijo eso. ¿Qué dijo eso? Yo tengo que me inviten que me inviten esas escenas y que sí le daban un poquitito como para para ambientarse. No, porque me inviten, porque a mí no me ha tocado. Te has hiperventilado. Sí, claro, sí. A la hora que, es que es complicado, a la hora que haces una escena que van corriendo y me ha tocado y me ha tocado un minuto y vuelvo en mí. Me siento horrible. Hiperventilante siento. Bueno, a mí, tengo el horóscopo de Harley Quinn. A ver. Este no era, este no era, este era el juego. Me equivoqué de cartas. ¿Rojo o negro? Negro. Negro, muy bien. Del uno al seis, ¿qué número? El dos. El dos. Uno, dos. Dice, mándame saludos con la voz de Pikachu. Entonces, pica, pica, te tocó magia. ¿Me vas a hacer magia? No, no, esa es tu palabra. Vas a, vas a empezar a creer en la magia que hay en vos. Porque la estás perdiendo. El horóscopo te está diciendo, estás perdiendo tu magia, recuperala. Toda esta semana vas a trabajar con tu magia. Perfecto, muchas gracias, eso me fascinó. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, ¿quieres jugar? Sí. Muy bien, ¿qué eliges? ¿Rojo o negro? Rojo ahora. Bueno, perdón que sea rojo o negro todo, pero Harley Quinn. Muy bien, la roja. Vas a tener que hacer de presentadora. Puede ser presentadora de televisión, puede ser presentadora de boxeo, de lo que vos quieras. Ok, ¿y debo presentar algo en especial? Sí, presenta a La Loca Te Escucha. Ok. Bueno, señoras y señores, en este momento quiero presentarles a La Loca que escucha. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Ahora, ¿tenés algún objeto por ahí? ¿Mis lentes? Por si no alcanzo a leer los comentarios. Muy bien, vas a tener que hacer de vendedora pública mexicana de esos lentes. Ok. Señor, señora, señorita, se va a llevar esta tarde estos lentes. Le traigo la promoción 50 pesos los lentes. Míralos usted, llévele, llévele, llévele. ¡Dévele cinco! Acá me cobran un montón. Oye, sí, como que me me gustó porque muy barato. Sí. Son imitaciones. Si ves, ves, gracias. Ok. Muy bien, ahora te toca profe de zumba. ¡Órale! ¿Tengo que ser profe de zumba? Ok. ¡Uno! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Má izquierda! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Woo! ¡Mámonos arriba! ¡Y todo es un grito! ¡Woo! Muy bien. Vas a tener que contarnos ¿Cómo conquistaste a alguien o cómo te conquistaron? ¡Cielo santo! ¡Eso nunca ha ocurrido en mi vida! ¿Cómo que no? Este... ¡Ay, el coronavirus! ¡Ay, el coronavirus! ¡Ay, el coronavirus! ¡Vacunas para todos! ¡Vacunas para todos! Este... ¡Ay, bueno! Pues... A ver... ¿Cómo me conquistaron? Pues es que... Fue en la secundaria, imagínate. Este... Me acuerdo... Sí recuerdo perfectamente bien el día. La... Nos estaban entregando los libros de historia y entonces, este... Ese día dijeron... Bueno, nos pasaron lista y entregaron libros. Y bueno, ¿dónde quedó... Eh... ¡Cris! Y dijeron, ¿Quién es Cris? ¿Quién es? Y yo... Dije, no, ¿Cris es el chaparrito que se sienta hasta adelante? Pues creo que sí. Ay, pues yo me lo llevo, maestra. Yo se lo traigo mañana. Me llevé el libro y al día siguiente, oye, Cris, aquí está tu libro. Y pues cuando lo vi, dije, ah, no, pues sí me gusta. Y ya a partir de ahí, como que sí, dije, no. Lindo, Cris. Sí. Muy bien. Ahora nos vas a tener que contar algo de tu niñez. ¿Algo de mi niñez? Este... Sí. ¿Qué te puedo contar? Te voy a contar en alguna ocasión. Estábamos jugando con mi hermana en el jardín de... en la casa, pero era un jardín que no tenía barda ni nada. Entonces pasaban todos los niños por allí. Entonces estábamos jugando a la comidita. Hacíamos, según nosotros, un tipo de chilito con ladrillo molido. Y pasaron unos niños y nos empezaron a molestar. Eh, qué niñas tan feas. Ya sabes, los niños son de... Entonces, mi hermana, que es más chica que yo, en ese entonces, yo creo que ella tenía como unos cinco años. Pues así de, deja de molestar a mi hermana. Y el niño, no, no sé qué. Agarró mi hermana una piedra. ¡No! ¡Paz! que la avienta. Bueno, ¡pum! le dio a la mera al rato que llega la mamá con el niño a casa de mi mamá. Pero obviamente mi mamá se dio cuenta y dice, mira, nada más, estíbales, ya me vienen a reclamar, no sé qué. Y llega la señora y dice, no señora, yo sé cómo es mi hijo. Lo que quiero es que por favor me lo cure. ¡Ah, es que mi mamá es enfermera! Lo que quiero es que lo cure, porque mire, si se lo abrió, entonces fueron a que la curara y encima pedí una disculpa, más que un reclamo porque el hijo era algo especial. Bueno, menos mal que salió bien. Sí, fío. ¿Te tocó hablar en películas de terror, dicen acá? ¿Película de terror? Sí me tocó, me tocó hacer la clásica chica que va el asesino de y que por ser rubia, rubia virgen y a veces locochona, matan. Y también me tocó hay una serie en Netflix que se llama Marían Vela. ¿Te gusta el terror? Sí. Ah, bueno, si no la has visto te la recomiendo, pero tienes que meterte en la peli para que de veras. Bueno, me tocó hacer un personaje de los principales, no la estelar, pero amiga de la estelar y pues obviamente estar con ella casi toda la historia. No sabe. Soy muy miedosa, no me gusta ver películas de terror, no porque crea, pero me estresa, me desespera, es así como angustiante. Yo me estoy matando de una vez. A la hora que estaba doblando y que había una escena en la que decían me tenía que agachar abajo de la cama y ver que había abajo de la cama. No les voy a decir que había, pero fue así de no, por favor, por favor, que alguien venga y me agarre la mano porque yo no puedo, no puedo, por favor. Entonces risa y risa el ingeniero y mi director porque ¿cómo crees? No es que de verdad no puedo, por favor, alguien denme la mano. A la hora que pasó la escena dije groserías hasta por los codos, o sea, ni siquiera yo sabía que podía decir tanta peladez junta, de verdad. Me dio mucha vergüenza, me grabaron y al dato me pusieron todo lo que dije. ¿Yo? Yo no digo yo. Yo no fui, fue un alma que apareció. Sí, se apoderó de mí. ¿Te ha pasado algo sobrenatural? No, la verdad no, nunca. No quiero que me pase tampoco. A partir de hoy te van a pasar cosas sobrenaturales. salúdame como May, soy Janet, dicen aquí. Hola Janet, soy May de Pokémon y con Torchic te mando un beso. Muy bien, el cumpleaños de mi mamá es el 28 de septiembre, ojalá ella esté bien cómoda allá con Dios en el cielo, dice. Claro que sí, No sé el nombre, pero sí, ojalá, ojalá. Anita, ¿te gustaría volver a participar en Dragon Ball? Sí, sí me gustaría, de hecho me tocó, ah bueno, dice, ¿te gustaría volver a? Sí, sí me gustaría, porque creo que es un anime que la gente quiere mucho y pues está, está padre, sí, sí me gustaría. Muy bien, Ana, ¿conoces a Ricardo Bautista? Era la voz de Capitán y ¿conoces a Oscar de la Rosa? Sí, claro, somos los Fluggles, Oscar y Ricardo, conmigo somos los Fluggles, sí. Muy bien, me mandas un saludo, Anita, dice Inuyasha Fans 2020, saludos de Colombia. Inuyasha Fans 2020, les mando un beso y un abrazo muy fuerte, gracias por estar en la transmisión. Muy bien, ¿llegaste a conocer a Luis Alfonso Padilla? Padilla, sí, sí, Luigi Pai, así le decíamos, Luigi Pai era súper lindo, conmigo y con todos, pero conmigo alguna vez tuvo un detalle súper lindo, porque yo llegué de vacaciones de la playa y no usé bloqueador, entonces mi piel es blanca y a la hora que me asoleo se me hacen ámpulas, esa vez abusé del sol, entonces llegué y Luigi me vio y me dijo, Anita, ¿cómo tú me decías? Luigi, Luigi, te quemaste, y yo sí, no te preocupes, en ese momento fue a la farmacia y me compró una loción para que se me pasara el ardor bien lindo, y lo seguí comprando, sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, conmigo fue muy lindo, a cada que era cumpleaños de algún actor, él llevaba un pastel, era un ser humano súper lindo, y algo que nunca se me va a olvidar, de hecho a mi familia nunca se le va a olvidar, a un tío lo operaron una vez, y Luigi fue a donar sangre, era un ser humano súper lindo, qué lindo, qué te hace a nadie, olvídate, te quemaste, jodete, te dice, ¿qué te pasa? ¿para qué te quemaste? ¿por qué no te cuidas? Perdió, pero hay una chica, no sé si es una chica, que nos está viendo desde Irlanda, guau, qué maravilla, pero eso es chica, cuando quieras, estamos jugando, porque debe ser re tarde ya, por allá, yo creo, sí, ay, pues muchas gracias que nos estás viendo, te mando un beso grandote, y me encantaría en algún momento visitar tu país, sí, ¿me llevas? vamos, ok, te cargo las maletas, soy tu asistenta, te juro que sirvo, me llevas en cuenta, sí, yo también iría, aunque fuera así, para cargar maletas, bueno, ¿qué te queda por soñar, o realizar de tus sueños? se nos colgó, se nos colgó, bueno, se nos colgó, se nos colgó, sí, sí, ahí volvimos, que se siga haciendo doblaje, porque creo que es magia la que se hace, es muy lindo llegar a la gente a través de él, entonces, mientras yo pueda seguir haciéndolo, me encantaría, y ojalá que se pueda. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Anita, por tu tiempo, por este espacio, de compartir con nosotros un ratito, saludar a toda esa gente que se conectó hoy, desde todos los países, Colombia, Perú, Argentina, Irlanda, todos los que te ven. Muchísimas gracias, estoy muy bien los saludos, y muchas gracias a todos, de verdad, voy a, mencionemos rápido nombres, dice aquí, a Flor, este, qué, Merit, Merit San Juan, Annelise, Clauren, Claureni, híjole, son muchos nombres, pero, muchas gracias a todos, y muchas gracias a ti, a Germán, por la invitación, les mando un beso grandote, y ojalá que haya oportunidad después, para dar mensajes, sorpresas, qué sé yo, todo lo que se viene. Sí, y obviamente, la loca te escucha, este es tu espacio, así que, millones de gracias, lo que estás viendo, nos queda, ¿qué hacen? Porque ahora viene Inuyasha, vamos a, lo puedo conquistar yo, ya que ella no pudo. Ok, gracias, bye,